El defensa Pol Aguilar causó baja de la Selección Nacional de México de fútbol para los partidos de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF ante El Salvador y Honduras, por lo que su lugar será ocupado por Orbelín Pineda. El jugador de la América presentó una molestia en la cadera, por lo que se le realizó una resonancia magnética que dio como resultado un derrame articular. Ante esta situación, el cuerpo técnico que encabeza el colombiano Juan Carlos Osorio decidió llamar al jugador de Guadalajara. El tri se concentró la víspera en el centro de alto rendimiento para los duelos que sostendrán ante el conjunto salvadoreño y con los catrachos en el cierre de la fase 4 de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Notimex.